Seguimos firme e impulsando la educación, seguimos, seguimos firmes, seguimos formando recursos de mucho valor. La Huracán se prepara para celebrar 25 años de formación académica, de crear y generar espacios de diálogos, de sentires, saberes y haceres para compartir y agradecer la experiencia de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas que contribuyen a la equidad epistémica y al fortalecimiento de la educación superior intercultural. Los 25 años de la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina se celebrarán en el recinto Huracán Bilwi, con una cantidad de 400 invitados e invitadas nacionales e internacionales. De esta forma conoceremos el camino recorrido en los 25 años de la Huracán, con procesos colectivos, participativos y colaborativos en la comunidad universitaria y aliados estratégicos. A partir de este 25 de octubre se iniciarán las actividades con un gran festival de carrozas por las principales calles de la ciudad de Bilwi. Además, el 26 se hará el certamen más esperado por la población porteña. Vamos todos y todas a elegir a Miss y Mr. Huracán Bilwi. En 25 años la Huracán ha buscado el desarrollo con identidad para el buen vivir y el vivir bien de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizo de la Costa Caribe de Nicaragua. Te invitamos a participar en las diversas actividades a realizarse a partir del 25 hasta el 31 de octubre en el recinto Huracán Bilwi, ubicado en la comunidad de Cambla, en Puerto Cabeza, Costa Caribe Norte de Nicaragua. 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos.